Hola amigos, ¿qué tal? Soy Guillermo Terrazas. Bienvenidos a esta segunda parte de la serie Orando Juntos. Al final de este video hay una serie de preguntas que espero que sean de reflexión y también que puedan ayudar a meditar un poco acerca de este tema. Y lo puedes hacer ya sea solo o también entre tus amigos o familiares. Y si tienes alguna pregunta o comentario no dudéis hacerlo ya sea a través de Facebook o de YouTube. Me encantará estar en contacto contigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 29. Voy a hacer lectura en la Biblia, en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así, la palabra de Dios. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria de vida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano. Y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las hierbas. Y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias Padre por este salmo. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo y que podamos ver acerca de tu nombre que es totalmente santo y glorioso. ¿Y qué significa esto para nosotros? Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra y contemplar también el evangelio de Jesús y la cruz y su sacrificio por nosotros. Gracias Padre por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes y nos bendigas. Amén. Estamos reflexionando sobre la oración. ¿Qué significa la oración para nosotros? ¿Por qué necesitamos orar? Los discípulos de Jesús le preguntaron, Maestro enséñenos a orar. Y si vamos a Mateo 6 Jesús les enseña esta oración que conocemos como el Padre nuestro. En la primera parte estuvimos viendo cómo Dios es nuestro Padre que nos ama tan grandemente. Ahora Jesús después de enseñarles y enseñarnos a nosotros que Dios es nuestro Padre hace seis peticiones en esta oración. y la primera petición es santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Tal vez hemos estado pasando mucho tiempo en la iglesia o crecimos en un ambiente religioso y para nosotros esto puede ser muy obvio que Dios es santo. ¿Pero realmente entendemos lo que significa la palabra santo? ¿Y por qué hacer este tipo de petición en nuestra oración? Este salmo 29 que fue compuesto por el Rey David cientos de años antes de Jesús nos puede ayudar a entender la naturaleza santa de Dios y lo que significa para nosotros. Es más, lo que debería significar para nosotros. Así que en este pequeño salmo vamos a estar reflexionando en tres puntos en los cuales está dividido. Número uno, la gloria de su nombre. Número dos, la voz del Señor y número tres, el Señor reina. Así que el punto número uno, la gloria de su nombre y comienza el salmista diciendo tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, tributar al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria de vida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. El Rey David compuso este salmo exaltando el poder y la majestad de Dios sobre toda la creación y nos dice que exaltemos su nombre glorioso. Porque el nombre de Dios no es cualquier nombre, es un nombre con el cual se ha revelado la humanidad y en el cual resume todo su carácter y su ser. Si vamos a Éxodo 3 en el Antiguo Testamento tal vez conocemos esta historia en la cual está Moisés en el desierto y Dios lo llama para liberar y dirigir al pueblo hebreo para salir de la esclavitud de Egipto en el cual estaban por más de 400 años. Y David se revela a Moisés en forma de un arbusto en llamas el cual nunca se consume. Y Moisés le pregunta a Dios ¿cuál es tu nombre? A lo cual Dios le responde mi nombre es yo soy el que soy. Esto en hebreo es Yahweh que nosotros conocemos como Jehová. Así que Dios le dice a Moisés que él es el siempre eterno, el que siempre ha existido y siempre va a existir. Y Moisés aunque creció en la corte de Faraón rodeado de cientos de ídolos y de dioses hechos de madera y de barro de formas grotescas, mezclas de formas de humanos y animales los cuales son meramente el producto de la imaginación. Dios se revela a Moisés y le dice quién es él en verdad. Se revela de una manera asombrosa y poderosa. No solamente a Moisés sino también al pueblo hebreo y posteriormente a todo el pueblo egipcio. Jehová es el nombre sagrado de Dios. Este es un nombre inefable y majestuoso, el nombre que todos los israelitas se guardaban de no profanar, porque usar el nombre de Dios en vano significaba la muerte. Este nombre se conoce como el sagrado tetagrama, por las cuatro letras YHWH. Así que David al pensar en el nombre de Dios, nos invita a darle a Dios toda la gloria que merece su nombre y a postrarse ante la majestad de su templo. Entonces, ¿qué significa la gloria de su nombre? Bueno, la traducción de la palabra hebrea para gloria significa peso, contundente, sobreabundante. Algo que tiene mucho honor. Así que David reconoce que Dios no es cualquier Dios. Es un Dios totalmente santo que solamente su nombre inspira maravilla, majestad y temor. La palabra santo es una palabra extraña. Es extraña a todos los lenguajes. No hay un diccionario adecuado para poder definirla. En la Biblia la palabra santo se usa en más de una manera. Y ha sido la costumbre de nosotros de definirlo santo como puro, libre de mancha, totalmente perfecto, inmaculado en cada detalle. Aunque esto es cierto, este significado es secundario. El significado primario de santo es separado. Viene de una palabra antigua que significa cortar, separar o apartar. Pero la santidad de Dios es mucho más que separación. Su santidad es trascendencia. Es exceder los límites usuales. Así que cuando la Biblia llama a Dios santo, significa esencialmente que Él es trascendentalmente separado de nosotros. A principios del siglo XX, un académico alemán llamado Rudolf Otto hizo un inusual e interesante estudio de lo santo. El cual después publicó en un libro muy bueno que se llama Lo Santo. Otto intentó estudiar lo santo desde un punto de vista científico. El primer descubrimiento importante que hizo fue que es difícil para la gente describir lo que significa la palabra santo. Y notó que aunque se podían decir ciertas cosas acerca de lo santo, siempre quedaba un elemento que era difícil de explicar. Algo que no podía explicarse con palabras. Y esto es a lo que Otto llamó el plus. El plus es el elemento espiritual que desafía toda descripción adecuada. Y posteriormente, él acuñó un término para lo santo. Misterium Tremendum. Que traducido significa el misterio tremendo. Y tremendo por causa del temor que lo santo provoca en nosotros. Lo santo nos llena con una especie de pavor. Parte de nosotros desea lo santo, otra parte lo desprecia. No podemos vivir ni con ni sin ello. Nuestra actitud hacia lo santo es similar a nuestra postura con las historias de fantasmas. Por ejemplo, mis hijos me ruegan que les cuente historias de fantasmas hasta que se asustan tanto que me supliquen que pare. Pero asimismo, la santidad de Dios es misteriosa. Este carácter de Dios santo es expresado en la palabra latina Augustus. A los primeros cristianos les causaba muchos problemas atribuir ese título al César, al emperador romano. Porque para ellos ninguna persona era digna del título Augustus. Ser Augusto era ser asombroso. Inspirar asombro. Y en el sentido más elevado solo, Dios es asombroso. Cuando nos encontramos con el absoluto, sabemos de inmediato que nosotros no somos absolutos. Cuando nos hallamos con el infinito, nos hacemos conscientes de que nosotros somos finitos. Cuando vilumbramos lo eterno, sabemos que nosotros somos temporales. Así que encontrarse con Dios es un poderoso estudio de contrastes. Nuestro contraste con ese otro, ese ser separado de nosotros, es totalmente sobrecogedor. Juan Calvino decía que los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. La experiencia del profeta Isaías es un claro testimonio de esto. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta nos relata su visión tremenda de Dios cuando se encuentra con él después de ir corriendo al templo en busca de consuelo y de respuestas al saber la muerte del rey de Israel y al estar ante una gran incertidumbre política, económica y social. Lo gracioso e irónico es que pareciera que Isaías esperaba encontrarse con otra cosa menos que con Dios. Y creo que muchas veces nos pasa esto cuando vamos ya sea a la iglesia o al estar en momentos de oración. Olvidamos ante quién nos estamos encontrando. Así que el profeta Isaías vio al santo descender sobre el templo, ante lo cual se estremecieron las paredes del mismo templo y todo se llenó de humo. Y todavía en medio de este momento asombroso, él vio serafines que se cubrían sus rostros y exclamaban a gran voz, ¡Santo, santo, 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 el Señor Todopoderoso! Toda la tierra está llena de su gloria. Y ante esta visión, Isaías nos comparte en este capítulo y dice entonces, ¡Grité, ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey y al Señor Todopoderoso. Pero, Isaías vio su completa insignificancia ante la santidad de Dios. Él recordó su condición de criatura. Pero amigos, nosotros tenemos un problema. No nos gusta que se nos recuerde que somos criaturas, porque nosotros queremos grandeza. Deseamos hacernos de un nombre. Y esto lo podemos ver en la carrera interminable de los medios sociales. Todos queremos ser youtubers. Todos queremos ser alguien, tener admiración, tener todos los likes en Instagram o en Facebook. Las palabras originales de la tentación de Satanás en el huerto del Edén son difíciles de olvidar. Le susurró dulcemente, Adán y Eva, seréis como dioses. Esta horrible mentira de Satanás es una mentira que nos encantaría creer. Pero la muerte nos recuerda que somos criaturas, que somos polvo, que somos un soplo en el aire. Por eso Jesús nos enseña en su oración que nos acerquemos a Dios como nuestro Padre, que nos ama de una manera asombrosa. Y que pidamos como David en su salmo, santificado sea tu nombre. Que recordemos lo glorioso y asombroso que eres tu papá. Punto número dos. La voz del Señor. Dios no está en silencio. Está constantemente activo. Y David en este salmo, de los versículos 3 al 9, menciona siete veces la voz del Señor, la voz de Jehová. Y nos describe en estos versículos que su voz truena, que es poderosa, que es majestuosa. Y así como su voz crea, como lo vemos en el relato de Génesis, también su voz destruye y hace temblar y nos deja pasmados. Estas alusiones de David nos llevan nuevamente al pasaje de Éxodo, donde Dios después de que libera a su pueblo de la esclavitud egipcia, a través de los eventos de las plagas, y donde por cierto Dios ni dejó ni una pizca de duda de que realmente Él es el Dios poderoso, el verdadero Dios, y que su nombre es inigual. Él después dirige a todo el pueblo hacia el desierto, hacia la tierra prometida, en forma de columna de humo y de fuego. ¿Podéis imaginar esta escena? Cerca de un millón de personas siendo guiadas por una gran columna de fuego y de humo. Y nos dice Éxodo que cuando llegan a las faldas del monte Sinaí, Dios habló a todo el pueblo. Y encontramos en Éxodo, capítulo 19, a partir del versículo 16, que dice, En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Y un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Estas imágenes de Dios en el arbusto ardiendo y las columnas de humo y de fuego y la voz de Dios en el trueno que encontramos aquí en Éxodo. Pero también las imágenes que David nos da acerca de la voz de Dios sobre las aguas y que es majestuosa y que truena. Todas estas son manifestaciones mismas de Dios lo que los teólogos llaman teofanía. En todo el Antiguo Testamento encontramos estas apariciones de Dios revelándose al hombre de manera contundente e impresionante que causaba gran asombro a quienes las veían. Y en este pasaje en el monte Sinaí el pueblo hebreo ante el espectáculo de los truenos y relámpagos de sonidos de trompeta y la montaña envuelta de humo todos temblando de miedo y manteniéndose a una distancia le suplicaron a Moisés háblanos tú y te escucharemos porque si Dios nos habla seguramente moriremos. La imagen de David en este salmo es la voz poderosa de Dios su gran manifestación de su deidad y poder extendiéndose sobre las aguas del Mediterráneo hasta tocar la tierra de Canaán y rompiendo los cedros más poderosos y causando que las montañas del Líbano no temblasen y sacudiendo el desierto de Kadesh cada persona que era testigo de la manifestación de Dios no podía más que decir como Isaías ¡ay de mí! lo cual es una expresión apasionada de dolor y de desesperación pero todavía la más grande teofanía de Dios la más maravillosa revelación de su poder y deidad ya no fueron los truenos y relámpagos ya no fueron el humo y el fuego consumidor sino que la más asombrosa y misteriosa revelación de la voz de Dios fue un llanto de un bebé nacido en un establo en un pequeño pueblo llamado Belén entre vacas entre gallinas entre burros entre la gran conmoción y dudas entre lo más ordinario lo mundano y lo trivial se manifestó el poder y majestad de Dios en Jesús los evangelios de Marcos y Juan cuentan que un día los discípulos de Jesús estaban en una barca y de pronto se desató un gran viento y de pronto de entre ese gran viento ellos vieron a Jesús andando sobre las aguas ellos pensaron que tal vez era un fantasma y tuvieron tanto miedo que se pusieron a gritar y Jesús habló con ellos y les dijo tener ánimo soy yo no tengan miedo y se subió con ellos a la barca y el viento cesó los discípulos se quedaron perplejos y asombrados esa voz creadora esa voz potente del viento que quiebra que sacude y que hace temblar se hizo hombre para mostrarnos su gran amor por nosotros ahora su voz es una voz que nos atrae para sí mismo y nos hace sus hijos es una voz que susurra constantemente a nuestro oído y nos dice te amo porque te amo el profeta Sofonías nos lo recuerda en Sofonías 3 17 y 18 tu Dios está contigo y con su poder te salvará aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta pero algo lamentable sobre nosotros no nada más es que buscamos hacernos de un hombre y lastimamos a los demás y a nosotros mismos en el intento sino que también escuchamos otras voces que nos hacen mucho daño amigos escuchemos la voz de Jesús su voz es la única que trae paz en medio de nuestros quebrantos y circunstancias difíciles su voz nos transforma su voz nos renueva y una vez renovados por él podemos usar nuestra voz para traer justicia y misericordia y sanidad en este mundo que necesita tanto de la paz de Jesús por eso Jesús nos enseña esta petición en la oración papá que estás en los cielos santificado sea tu nombre que tu nombre sea real a nuestras vidas que tu voz nos habla a nuestros corazones y nos renueve y traiga una transformación a nuestras vidas y la de los demás punto número 3 el señor reina y concluye este salmo diciendo a partir del versículo 10 el señor se sentó como rey cuando el diluvio si como rey se siente el señor para siempre el señor dará fuerza a su pueblo el señor bendecirá a su pueblo con paz después de que David nos invita a adorar a Dios por la gloria de su nombre y darnos las imágenes sublimes y asombrosas del poder de su voz ahora nos recuerda del señorío absoluto de Dios David dice que Jehová se sentó en su trono cuando el diluvio esta misma palabra diluvio se usa solamente en Génesis 6 cuando Dios envió un diluvio para traer juicio al mundo por su pecado tal vez nosotros conocemos ya esta historia nos dice el relato de Génesis que la maldad de la humanidad iba cada vez en aumento y Dios escogió un hombre a Noé y a su familia para salvarlos y hacer todas las cosas nuevas una recreación el diluvio es la imagen de un caos total de un caos absoluto son las aguas que destruyen todo a su paso y David nos dice en su canto que durante el diluvio Dios se sentó en su trono no se sentó porque no sabía qué hacer o porque todo estaba en descontrol no sino que se sentó porque precisamente él está bajo el control de todas las cosas por eso sigue diciendo David que como rey Dios se sienta para siempre David nos está dando una imagen majestuosa y excelsa de Dios nosotros necesitamos esa misma imagen necesitamos esa gran verdad de la soberanía de Dios porque tal vez nos sentimos que nos estamos ahogando nos sentimos en medio de un diluvio y la gran turbulencia de los vientos alrededor de nosotros pero amigos Dios está en su trono esa es la gran confianza que David nos comparte a ti y a mí en este momento de una manera grandiosa David termina este canto diciendo el Señor dará fuerza a su pueblo el Señor bendecirá a su pueblo con paz pero te puedes preguntar ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿es esto verdad? porque estoy pasando por tormentas estoy pasando por un problema muy gordo en mi matrimonio estoy teniendo problemas con mis hijos las finanzas van mal la política del país va de mal en peor mira lo que este virus está causando bueno nos cuenta el evangelio de Marcos capítulo 4 que Jesús estaba otra vez con sus discípulos en el mar en el mar de Galilea él había estado enseñando a las multitudes reunidas en la playa de ese gran lago conocido como el mar de Galilea y sabemos que los discípulos eran pescadores profesionales sazonados veteranos ellos conocían muy bien las corrientes e imprevisibles cambios de este lago así que los discípulos tenían dos cosas a su favor su veteranía su experiencia y que estaban con el maestro y cuando Jesús les sugirió que hiciesen una travesía nocturna en barco los discípulos nos sintieron miedo y ellos prepararon sus botes para cruzar pero de pronto nos dice Marcos que el mar hizo un berrinche el mar se enfureció y dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba pero mientras todo esto está ocurriendo Jesús estaba durmiendo mientras todos temían Jesús dormía plácidamente los discípulos estaban irritados sus sentimientos eran una mezcla de temor y enfado y ellos despertaron a Jesús y le dijeron maestro no notáis que perecemos estamos muriendo pero su pregunta no era realmente una pregunta era una acusación disimulada ellos estaban acusando al hijo de Dios de falta de compasión ese ataque contra Jesús es consistente con la costumbre que nosotros tenemos hacia Dios que no le importa a Dios mi sufrimiento porque está Dios en silencio este pasaje de Marcos nos comparte uno de los más asombrosos milagros de Jesús un evento que dejó una impresión especial en sus discípulos porque Jesús controló las feroces fuerzas de la naturaleza con el sonido de su voz él no oró ni le pidió al padre que lo librara de la tempestad sino que el viento escuchó la voz poderosa de su creador y al instante se detuvo la reacción de los discípulos fue inmediata el mar se había calmado pero ahora ellos y sus corazones estaban agitados y turbados dice Marcos 4.41 entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? el miedo de los discípulos incrementó después de que la amenaza de la tormenta fue removida si la tormenta y los fuertes vientos así como la posibilidad de perder la vida los habían atemorizado la acción de Jesús los atemorizó aún más los discípulos sintieron ese misterio tremendo ante la presencia de los santos pero al mismo tiempo experimentaron una paz y un amor sin igual Jesús les dijo a sus discípulos en medio de toda su tribulación ¿por qué están asustados? ¿todavía no confían en mí? yo estoy con vosotros no sólo en los buenos tiempos sino también en medio de las tormentas y circunstancias que te hacen pensar que no vas a salir jamás de ellas tranquilo escucha mi voz mi voz que calma los truenos y los vientos mi voz que hace temblar las montañas y quiebra los más fuertes cedros yo estoy en el trono yo estoy contigo amigos Jesús es la fortuna fortaleza y la bendición de paz de la cual nos comparte David en este salmo Jesús está en el trono glorioso y majestuoso Él es el santo 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 como cantan los serafines en esa visión de Isaías su sacrificio en la cruz por nosotros paga el precio de nuestra adopción y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios y al acercarnos en oración a nuestro papá que está en los cielos reinando por siempre y cuando reconocemos su gran obra en nosotros es que podemos pedir en oración que su nombre sea siempre santo para nosotros y que también sea santo para los demás no hay Dios como este Dios ese mismo Dios que con su voz poderosa crea los cielos y la tierra que su creación misma le obedece es el mismo Dios que nos ama con una pasión fuera de este mundo la petición santificado sea tu nombre adquiere ahora un nuevo significado para nosotros y tiene implicaciones reales a nuestra vida declaramos con nuestros labios y con nuestra mente lo que Dios es Dios es un Dios que nos causa asombro y nos causa reverencia pero al mismo tiempo es nuestro Padre eterno es un Dios santo que está en el trono que los acontecimientos de este mundo y nuestras vidas no son sorpresa para Él Él reina así que nosotros podemos estar en paz vamos a ir viendo poco a poco que la oración a Dios nuestro tiempo de oración no es solamente un tiempo íntimo con Él porque si lo es pero vamos viendo también como la oración nos va cambiando y nos va transformando a nosotros también Dios es nuestro Padre que nos ama santificado sea su nombre Amén Preguntas de reflexión ¿Cuál era el concepto que tenías de la palabra santo? ¿En qué pones tu confianza cuando atraviesas situaciones difíciles? ¿Qué implicaciones tiene para ti el conocer que Dios es santo? ¿Québlingan